R.G.M.G.S.H. Squad, loco Esta noche los planetas no se alinean La balanza no se declina Mi historia es mi odisea Me adapto como animal Dependiendo del clima Elemental, querido Watson No hemos nacido pa' tener un palacete Que lo canto Yo vivo enchufada a un phantom Capitán, nave preparada pa' el impacto Eres un buen actor Me chulegas rodegado Y a sola me pides pacto Y en tanto justicia Por el poder concedido por el martillo de Thor Aterrador, casi un despropósito Te chupan la sangre, rollo parasito Hay que ponernos en su sitio No cualquier acabe exclusivo Para melómanos Podrás encontrarme en los cuatro puntos cardinales Ellos te ponen el precio Solo tú sabes lo que vales Ovidos sordos para el necio Podrás encontrarme en los cuatro puntos cardinales Ellos te ponen el precio Solo tú sabes lo que vales Ovidos sordos para el necio Despiértame, si me queda otra apuesta Es más importante hacerte la pregunta Que da respuestas Lo has perdido todo por hacer malas apuestas Menado se levanta ¿Quién con niños se acuesta? Si no le echas un ojo a la tostada Se te tuesta Sé muy bien lo que te gusta Sí De sobra sé lo que te gusta Pero se me da mejor Hacer lo que te molesta Dime qué coño ser perfecta ¿Cómo se elige el camino correcto? ¿Cómo se sale de esta secta? Si la vida al final te acaba dando por el recto Me he rayado demasiado hasta de mí misma Ya no sé ni lo que plasmo Ya no hay respuestas cuando llamo Solo quedan cenizas de las llamas Podrás encontrarme en los cuatro puntos cardinales Ellos te ponen el precio Solo tú sabes lo que vales Ovidos sordos para el necio Podrás encontrarme en los cuatro puntos cardinales Ellos te ponen el precio Solo tú sabes lo que vales Ovidos sordos para el necio ¡B$%&! F goto! Gracias.